y hola gente como están aquí del canal en un nuevo vídeo para el canal y hoy día nos encontramos en funky friday en roblox y pues el día de hoy he venido para poder mostrar un nuevo cosplay de rub en esta nueva bueno en esta no tan nueva modalidad pero una que se va actualizando y que es bastante popular recientemente dentro de roblox claro que sí y cómo no jugar unas cuantas partidas de funky friday en roblox usando la skin de nuestro famosísimo rub claramente jugando a las canciones de rub incluyendo los remixes y bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si podemos ganar unas partidas y no nos encontramos unos propios que nos vayan a humillar en frente de todos pero bueno la cosa es que hemos venido aquí a divertirnos con nuestro queridísimo cosplay de rub así que bueno gente los veo en un momento un pequeño corte y nos vemos dentro de la primera partida cierto gente antes de continuar con el vídeo de hoy quisiera hacerles una pequeña mención de que pueden hacerme unos tipos de preguntas o bueno sugerencias en este caso para poder traerles más contenido al canal como ya había mencionado en vídeos anteriores que ustedes podían hacerme pues unas sugerencias acerca de por ejemplo si querían que suba un tipo de juego en particular o una serie nueva en la que quieran hacer claramente y si yo veo mucho apoyo en esos tipos de ideas por parte de ustedes claramente se los voy a estar trayendo al canal en futuros vídeos y pues no sólo eso sino que también ustedes pueden hacerme sugerencias si quieren que traiga algún otro tipo de cosplay a funky friday en roblox claramente y obvio que también cualquier tipo de mod que vayan sacando nuevo para Friday Night Funkin en sí ustedes pueden hacerme las sugerencias que ustedes gusten y yo con mucho gusto mientras vea el apoyo de todos ustedes voy a traer esos queridísimos mod que ustedes van a estar queriéndome pedir así que bueno sin nada más que decir gente ahora sí comenzamos con la primera partida y bueno gente ahora sí ya vamos a comenzar con la primera partida luego de estar esperando durante un montón de tiempo por el hecho de que pues nadie se unía a todas las personas que jugaban solas y la verdad es que fue un poco complicado pero bueno vamos a empezar poniéndose a bodila en heart para luego cambiar de obviamente de dificultad primero vamos a empezar así vamos a ver si el chico nos puede ganar ok ok le estuvimos muy bien solo tuvimos un fallo me hubiese gustado hacerlo perfecto ahí ok de momento estamos totalmente bajo control no está pasando nada malo y no creo que vaya a pasar nada malo uy ahí me fallé bastante no bueno solo tuve un fallo más pero me refiero a que me confundí siento que me mareo ok 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 la verdad se va a sentir aquí la partida eh vamos a ir obviamente siento más partidas así que no se preocupen en el periodo y para finalizar voy a poner claramente el remis de sabodila que es una locura es buenísimo ese remis de verdad y vamos a ver si me lo puedo hacer en perfecto ok lo bueno del funky friday actualmente es que le han puesto más tiempo para poder elegir la canción cuando estás jugando cuando vas a empezar a jugar claramente y de verdad le van a meter unas mejoras de rendimiento también bastante buenas eh ok 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 hay casi todos y casi todos y la verdad es que no tengo mucha buena puntería me desplazaría precisión verdad no tengo muy buena precisión ok todo tranquilo uy que onda me asusté men Me asusté, me apareció en la cara Es que no tengo desactivado lo de que las personas Se puedan parar en el escenario Porque creo que causala, bueno Ok Y ganamos la primera partida Ok, ok, ok GG GG Ok, parece que este chico nos quiere enfrentar Otra vez, así que voy a ponerle Sabodila en alt Se llama André Osumanía Ok, ese nombre no me No me da Muy buena espina No me da muy buena espina el nombre Siento que me va a destrozar Me va a ganar y me voy a enviar Siento que sí Uy, anda Ok, empiezo mal Empiezo pésimo Ok Vamos, vamos Tú puedes Ok Ok, la frega y fuego Uf, la hice malísima La hice malísima Uy, que me empata Uy, no sé qué hice ahí Ok, estoy fallando mucho Me estoy poniendo nervioso Y no es algo que la verdad esté muy a favor mío Ok Menos charla Y más concentración Ok, vale Vale Ya Y semen está spameando bastante cosas, eh En el chat Ok, ya está más liberado esto de acá No es que me incomode Pero es que Ciertamente No queda bien que se estén parando en el escenario cuando estás jugando ¿Sabes? A nadie le gusta de hecho Ok, ok Ok, acabo de controlar un poquito más la situación Porque estaba Casi empatado Y ahora vamos con un poquito más de control, eh Vamos, no me alcanza eso, por favor Uf, ya Ahí termina Me alcanza Me alcanza No me alcanza Bien, 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 bien Bien, 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 bro GG, GG Andrés Humanía Juegas muy bien, bro Te damos una más Eh Pues vámonos para ¿Dónde está la cosa? Orange Music Y ahora sí vamos a ir a Sabodila No pensé que me iba a hacer todas las canciones así de seguido Pero la verdad que está bastante bien, eh Parece que a este ritmo voy a poder hacer el video un poquito más largo Para que lo puedan disfrutar un poquito más Ok, vamos Eh, Ghost Bell Bueno Vamos a dejarlo pasar por esta vez, ok Vamos a dejar pasar por esta vez el Ghost Bell Ya que tiene algo de relación con el mod en sí Así que no pasa nada Vamos Uy, le hice off talent Ok, le hice muy mal ahí, eh Uf, merezco perder, de verdad, ahora sí Ok, lo hice un poquito mejor, pero es que igual no se satisfecho Uf, que el min juega muy bien, eh Las cosas como son, juega muy bien Ok Ok, ok, ok Acá vamos a hacer temprano para nosotros Buah, es que el min es muy buen jugador, eh Juega muy bien, de verdad Ok, la voy a, voy a atrejar un poquito porque de verdad no, no pienso perder, ah No sé si estará escuchándose muy fuerte el teclado, dice que realmente rompo el teclado con los, con las teclas que estoy agregando acá Uy, me empata, eh, me empata, me empata Ok Ok Me va a empatar Me empata Uy, no me empató No me empató nada, eh Está bastante reñida la pelea, eh Aunque creo que ahorita le acabo de sacar ventaja Uh, GG, bro GG GG, man LOL, este man es buenísimo, ah Eh, juegas muy bien Juega muy bien el bro Ok, ahora si me dejas poner por favor el Sabo Dila Complexo Remix Por favor, te lo pido, déjame poner el Sabo Dila Bobot123, hola, qué onda Ok, le voy a asustar las dos visitas, me quedo muy bien el men Vamos a ver qué onda Ok, ok, me dejó Lo voy a dejar que se vuelva a la siguiente Bien, ya no lo voy a ir Estaba a la campana No lo voy a dejar No lo voy a dejar No te va a dejar Eh, no lo voy No, no, no lo voy a dejar 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 Tengo que llegar Lo voy a dejar No lo voy a dejar Los ¿Quién se laggeó? ¡Uy! ¡Uy, se mató! ¡Chale! Contra su manía Contra André o su manía Ok, vamos a sabotar el completo remix una vez más Esta es la última partida del día Así que vamos a ver si podemos pasarnos la canción a full Sin... Sin que se resetee Porque André no creo que se vaya a resetear Pero además el man es muy muy bueno jugando Ok, rumiáteme Ok gente, ahora sí vamos a elegir Sabo Dilla Complexo Remix Ya que no pudimos completarla en la anterior partida Debido a que el otro bro se reinició Y de hecho estamos jugando contra él Pensé que había... Que estaba jugando otra vez contra André o su manía Ok Pero bueno, parece que vino otra vez el bro Se le habrá bugueado supongo, eh Porque si volvió a luchar contra mí con la misma canción Pues... No creo que ella lo haya hecho a propósito que me trago Ok, vamos a volver a superar nuestro record Ok, vamos a depender Este drop me encanta la verdad, eh Ok... Estoy controla, discúlpeme si no hablo mucho porque estoy tratando de superar mi récord. Me lo quiero hacer en perfecto, la verdad. Es un remix que me gusta muchísimo. Hicimos un puntaje ahí, tal cual, en 0-0. Ok, 95.100 y seguimos subiendo. La verdad es que no me sé de memoria cuánto máximo puedes llegar porque nunca me he hecho una canción así a full 6. Siempre hay good y okays así que no me he hecho una canción full 6, la verdad. Que me gustaría, personalmente me gustaría, estoy hecho bien. Noto que también a veces cuando estoy tocando las teclas y termina la animación como que queda trabada a pesar de que yo no la esté manteniendo. Es un poco extraño. Serán bugs de la no autorización que ha metido. Ok. Uy, siento que se me quedan pegados las teclas. O sea, qué onda. Las teclas se me quedan un poco trabadas ahí. Ok, otra vez el drop. Ok, ok, ahora se viene el último drop final. A ver, full concentración. GG. GG. Sí, full combo. Perfecto. Aunque me hubiese gustado sacar un 200k. Uno, un 200k y 200k que anda conmigo. Un 200k, pero bueno, es lo que se pudo. GG bro, GG bro, muy buena partida, men. Y bueno, parece que ese sería el final del video del día de hoy. Voy a irme a otra posición acá para despedir el video, un poquito más tranquilo. Creo que aquí está bien. Y bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Si es así, pueden regalarme su like, comentario, suscripción y absolutamente todo se agradece a mil, de verdad. Siempre el apoyo por Bartelotus es el cual me da los ánimos de querer subir más contenido al canal y de verdad me motiva cada día a poder seguir adelante. Así que bueno gente, dicho todo esto, espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Si es así, pueden regalarme absolutamente todo lo que gusten, que se apoya muchísimo, como ya voy a decir reiteradamente. Así que, en fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben, reitero una última vez antes de despedirme del video de que pueden recomendarme otros mods, cosplays y cualquier otro tipo de juego que ustedes quieran que traiga al canal, ya sea como serie o pues como capítulos separados y no necesariamente una serie porque también los juegos se pueden disfrutar así por separado y no necesariamente tendrán que hacer una serie completa y estar subiéndola constantemente. Pero bueno, todo eso va a depender del apoyo y lo que ustedes me vengan a brindar al canal como sugerencias nuevas. Así que, dicho todo esto gente, como ya he dicho, muchas gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado, los quiero muchísimo a todos y los veré en el próximo video. Cuídense mucho chicos, los quiero a todos, bye bye.